¡Hey! ¿Qué tal amigos? Estamos acá en un gameplay de Amnesia Detercit. Vamos a jugar la parte 4 de... ¿Cómo es? De House of Cripp. A ver. My name is Cedi. Ah. O sea, mi nombre es Cedi, ¿no? O el Moustrito. No, no sé, no sé. Creo que era el Moustrito. And. Y de repente, escuché la casa que llamaba... Llamada House of Cripp. Ehm. Something bad. Algo malo está pasando allá, en la casa. Ehm. Pero eso es verdad. Lo voy a chequear. Lo chequearé. Así que vamos a empezar con este House of Cripp. En la teoría casi me muero de un infarto. Al subir el volumen al palo. Así que ahora lo tengo... O sea, lo subí al palo y lo regule un poquitito para atrás. Corté, que no me mate tanto, ¿no? Y veis, ya empezamos mal. No estamos empezando para nada bien. Acá me meten un screamer, seguro. Pero no me dijeron que la... No me dijeron que la... La House of Cripp era así, escalofriante y no sé qué más. Pero bueno. ¿Por qué no me dejaba abrir ese cajón de ahí? ¿Dejáme abrir el cajón? ¿Cajón? Bueno, no se puede abrir, está como bugueado. Hay que ver si no queda nada acá. Porque si me queda algo acá, yo después me pierdo y empiezo a dar vuelta por todo el mapa y no encuentro ninguna llave, nada. Así que esta vez vamos a ser más precavidos con lo de la llave. Por ejemplo, acá hay una. Y la concha de la madre. Bueno, por lo que veo, era para hacerme, para joderme la vida a mí. Pero, ¿y el aceite? Con las dudas. Chavo, que después estaba el aceite ahí y yo no me di cuenta. ¡Aceite! ¿Ah? ¡Ay, no! ¡No! Tenemos que ir sin aceite hasta ahí. ¡Huesa! ¿Por qué, mierda? Está todo apagado y no me tengo ningún aceite. ¡Dime un aceite! ¿Esto qué es? ¿Chesquero? No, ¿no es chesquero? No, era una copa. Vamos a buscar que no existen nada. Por lo que veo, no hay nada. ¿Qué es eso? Una copa. Así que vamos a abrir esto. Por lo que veo, está todo abierto. Corte de qué. ¿Por qué me veo tan mal? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Déjame correr la silla, mamá. Ahí está. Aceite. Muy bien. Eso es lo que más amo. Pero me dio botella grande por lo que veo. Así que estamos llenitos con eso. Ah, no. Para, para. Agarro eso. No, chesquero, tu mamá lo va a agarrar, chesquero. No, lo voy a agarrar igual. Ahí estamos. Ponemos el aceite. Ah. ¿Por qué tan poco aceite? Las costumbre no decía que había poco aceite. La puta madre. Y ahora que me dieron el aceite, me van a saltar cosas. No hay nada, ¿y no? Era un efecto, un efecto especial. ¿Que no? Que me saltaron. ¿Eh? Era un super efecto especial. Madreta perra. Calla, calla, salite, calla, salite. ¡Ah! Wow, yeah, bitches de las bitches. Pero igual yo me voy a quedar sin aceite. O sea, no voy a usar el aceite ahora. Lo voy a saber en otros tiempos. ¡Abrite! Ay, qué complicado que abrir esta puerta de mierda. Ahí está. La abrí. No sé cómo, pero bueno. ¿Ah? ¡Abrite! Ahí está. ¡Una cabeza! ¿Por qué quiero yo una cabeza? Ah, mirá, lo vi de repente que se apagó la luz. Yo apague el coso y se vio todo iluminado ahí. Me di cuenta por eso, si no. A ver. No, digo la llave para la llave. ¿La llave? ¿No? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ah, martillo. Martilleto. Ay, me recagué. Bueno, a ver. Vamos a apagar esto porque veníamos bien sin esto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo mierda saco esto? Decime. Ahí está. A ver, pará. Ay, la concha de lavar. ¿Cómo mierda saco esto ahora? ¿Me querés decir? ¿Cómo saco eso? Abriéndola con todo, menos. Ahí. Ahí pasó. Sí. No sé cómo hice, pero pasé. There is written. Agrippa's blood will call the demons. I have to put something on this desk. Ah, tengo que poner la cabeza de Agrippa. Ponte. No. Sacate. Sacate de ahí. No. Me la cagan, me la cagan. ¿No entendés? Ahora seguro que se puede abrir la puerta que estaba allá. ¿No? Ay, hola, manos. ¿Querés jugar con mi culito? Bueno, no problem. Vamos para acá. Ah, está abierta. A ver. Qué bien. Ya me hicieron el trabajo por mí. ¿Cómo odio esto? ¿Cómo odio esto? ¿Ah? No, por ahí no. Yo nunca me he ido por el lado que hay agua. Nunca. ¿Martillo? ¿Te doy martillo? ¿No? Bueno, entonces tenemos que ir por acá. Y si es obvio, si no se puede ir por ahí, escupito. Si no se puede ir por... Ay, no. Era yo pisando el agua y pensé que me habían tirado un screamer. Mirá esa mierda que no sabía. De la puta, pero parido. Odio pisar el agua. Lo odio. Oh. Oh, qué bueno. Aceite. Y una llave. Bueno, ahora, ¿para dónde tenemos que ir? Para la puerta que estaba allá, supongo. O para esta. Pongo a esta directamente y me... No puedo irme, no puedo irme. Para, para, para. ¿Vamos a hacer una cosa? Vamos a hacer esto, porque... Después ya veo que tengo que venir corriendo con todo. Y... Así voy a ver. Voy a poder ver toda la habitación de mierda. Sí. ¿Cómo vamos a hacer con esto? Ah, pero tengo más aceite. Ah. Ja. No te las hayas esa. No, no, no. Así que ahora tenemos que ir para aquella. Para esta puerta. Con esta, con esta llave. Yeah, bitch. Y la puta madre, ¿por qué me ponen siempre estos pasillos? Ah. Se me... Saben. Oh, qué bien. Está abierta. Siempre muevo algo y pienso que... Dice, ¿por qué este fuego está rojo? ¿Qué es lo que debo hacer? O sea, ¿qué debo hacer? Creo. Acá no me ve. No, no, no. Olu. Ah, no hay nadie. No hay nadie por este pasillo. Así que no problen, chicos. Vamos. Corré. Ay, está ahí la pajera. Vamos a ver si le podemos trolear. Cusus Creep a mí me troleó. Así que vamos a intentar nosotros trolearle. Ay, lento, lento. No lo mires. No lo mires. Lento. Lento. Tengo que correr para... Pará. Tengo que correr para el otro lado. O sea, ir corriendo y abrir la puerta que está donde yo prendí las antorchas. ¡Ah! Ay, qué bueno. Se fue. Acá, mi querido mijo. Y ahora somos así. Yo quería trolear, pero me vio y se desvaneció. Pero igual me iba a salir bien el troleo. Yo sé que sí. Carga más rápido que quiero pasar esto, mierda. Cada vez se va poniendo como más difícil y seguro la forma de pasarlo. Ah, mirá vos qué bien. Por las dudas vamos a correr esto. Por a ver si hay algo abajo. Porque no me quiero olvidar nada. Porque ya me tienen podrido siempre olvidándome las cosas. Dale, dale. Ay, ya, me están reboleando con... Me ha reboleado con baúle, a mí no me jodas. Con barriles, digo. Ay. Ah. Ah. Pasé para ver. Vamos a hacer una cosa más fácil. Vamos a hacer así. No hay nada. Ah, eso es para esconderme de algún monstruo que me venga a pegar en la cara. Sí, sí. Odio que sea el dato de baúle, por favor. No me gusta porque tengo que encontrar... Ah. Aceite. Para, para, para. Tengo... Ah, me he repiado el aceite así que vamos a seguir usándolo. No problemes con el aceite, mis queridos mijos. Pero, falta esto. Ay, puta. ¿Qué es esa ventana que me lleva al paraíso? Vamos, vamos a hacer parkour en amnesia. No, mejor no. This door is very rusty. Pará, déjame leer, pelotudo. ¡Ah! ¿Qué no me vas a dejar leer? Déjame leer, dale. Quedate acá. 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 ¡Ah! Ah, dice que creo que... Ahí leí como un ácido. O sea, ácido. Leí eso. No sé. Así que supuestamente le tengo que pegar con ácido, que esto... Fargo de Akimi. De química. Ah, este. Este es el vaso de la química para... Para, 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 para. Me dan cordura. Eso es porque después hay un apocalipsis zombie, ¿o no? Di algo ahí. No, no lo vi nada. Era solo una mentirita. Acá veo agua. Estoy escuchando mucha agua. Mucha. Muchísima agua estoy escuchando. ¿Qué es eso? Ah, algo sobre alquimia. Digo, de química. ¡Oh! No, que por... Que más que bien. No hay nada más. ¡Oh! Un pan. Bueno, a ver, para. Nada más. No, por lo que veo, nada más. Y ahora tengo que tirarle la química al monstruo de químico. Que está acá. Esto. Tira así. Y se quema. ¿Ah? ¿Acá? ¿Ah? ¿Carajo? Se ve el mundo. Está buggeado. Pero... Si no puedo... Tirarle a eso. ¿A dónde tengo que ir? Porque supuestamente tengo que tirarla ahí. Un ácido puede destruir esto fácilmente. Ah, dice que lo puede destruir, pero no... No... No se destruye. No se puede. Utilizar esta forma. ¿Y de qué forma querés que lo use? Por favor, no seas así conmigo. Yo no utilice nada. O sea... Ahí. Ah, mirá. Tenía que estar cerca. Vos... 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 No hay nada. Solamente es un murmullo de un monstruo. ¿Qué tal? ¿Qué puede ser? ¿Qué? Tu puta madre va a salir acá. No puedo taparme con esto. La puerta que me lleva al destino. Que me lleva al amor. No, no, no. No. Déjame salir de acá. Hay una puta que puta de la puta pija. Dios. Sí, tengo que continuar. Si me vienen dos mil billones de monstruitos atrás mío, corriéndome como una zorrita, esto es obvio que voy a tener que continuar, ¿no? No sé por qué estaban muriados. ¿Qué clase de especie creen estos animales? Son animales muy furtíferos. No, pero ves, para acá no te podías meter. Era como que hay un vidrio, pero te pegaban igual. Forro. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Ah, hay cuatro puertas. Ah, no, es un reflejo del sol de la... Freedom. Blum, blum, papá, papá, papá. La pasamos otra vez. Vamos a ver qué onda con la House of Crips 5. Así que nada, espero que les haya gustado. Se pueden suscribir para estar dentro de nuevo cuando yo suba videos. En el caso de las redes sociales, se los dejo todos en la descripción del video. Dale manito arriba si te gustó el video. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!